Nosotros ya estamos instalados hace ya tres años, estamos en Santa Fe Capital y en el de Ríos Paraná. Ya estamos, bueno, la verdad que estamos siendo muy conocidos, estamos recorriendo todos los alrededores. Y bueno, como te dije anteriormente, estamos en Santa Fe para poder atenderlos, para poder comunicarnos con ustedes, para poder transmitirles las promociones que estamos teniendo actualmente. Nos encontramos en Santa Fe, en Casa San Martín, 1977. Bien, y hay muchas novedades de Renault, ¿no? Siempre es una firma que se va innovando. Sí, 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 tenemos muchas novedades, tenemos promociones actuales. En este momento estamos promocionando Plan Nacional. Ya hace unos tres meses que estamos con Plan Nacional y justamente ahora queremos comunicarles a todos los sancarilinos que estamos liquidando Plan Nacional. Así que si todos están interesados, pueden comunicarse y nosotros los vamos a asesorar. Bien, ¿son buenas las ventas hasta ahora? Muy buenas. Estamos teniendo mucho éxito con Plan Nacional, ¿sí? Tenemos accesibilidad de pago, accesibilidad en las cuotas, ¿sí? Formas de financiación. Y lo más bueno de todo es que nos podemos adaptar al bolsillo de nuestros clientes. Así que podemos armar financiaciones especiales para aquellos que están interesados. Bien. Supongamos que hay un sancarilino o muchos o unos cuantos interesados y dicen, bueno, pero ¿cómo es la financiación? ¿En qué consiste? ¿Cuánto es lo que tengo que pagar por mes? Más allá de que se adecúan a mi bolsillo. ¿A partir de cuándo comenzamos a hablar? Bueno, nosotros estamos armando financiaciones con una cuota alrededor de 15, 16 mil pesos. Rondamos más o menos en esos mundos. Así que ya saben, la persona que está escuchando, que por ahí dice, bueno, no tengo un recibo de sueldo, soy monotributista, no estoy bancarizado, ¿sí? Nosotros podemos armar una financiación adecuada a cada persona. Estamos armando en una cuota de 15, 16 mil pesos. Así que ya saben, la persona que está escuchando y puede acceder más o menos a esa cuota, se puede comunicar y le podemos armar una financiación. Claro. ¿Por qué conviene, digamos, la mayoría de los Renault son fabricados aquí, los que están comercializando aquí en el país? No, no todos los vehículos son nacionales. Tenemos vehículos importados. En este momento estamos teniendo dificultad en todas las marcas con los vehículos importados, por el tema pandemia, el tema de la importación, el cierre de fronteras. Por eso justamente por primera vez Renault se centró en lo que son planes nacionales. Bien, bien. Ante esto, ¿por qué conviene comprar un plan nacional? Bueno, mira, hoy en día los planes nacionales no están sujetos al dólar, ¿sí? Eso es muy importante, las cuotas son en pesos, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es trabajar sin bancos, sin financieras, y las cuotas son con 0% de interés. Así que hoy en día ingresar a un plan nacional es muy importante, ya sea por el tema de la demora, no va a tener demora en la entrega, y bueno, justamente por eso. Bien. Uno empieza a pagar la cuota de un plan nacional. ¿Cómo? Uno empieza a pagar la cuota del plan que vos nos vendés. ¿A partir de qué cuota podemos acceder a tener el auto soñado? Bueno, uno va a ingresar, nosotros vamos a hacer una entrega captada, porque no estamos haciendo sorteo de licitación, ¿sí? O sea, la persona que accede va a tener una entrega pactada. Nosotros estamos haciendo entregas pactadas en cuota 3, en cuota 6, en 9 y en 12. Eso depende de cada persona, de cada situación de cada persona. Entonces, al armarle un plan exclusivamente, eso se va a ir viendo en qué cuota va a poder retirar el 0 kilómetro. Está muy bien. Está muy bien. Perfecto. Bueno, ¿la idea es acercarse a San Martín al 1900? ¿O ustedes se acercan aquí al domicilio de los sancarlinos? ¿Cómo se acuerda, para interiorizarnos un poquito más sobre los detalles? Bueno, mirá, nosotros nos estamos acercando al domicilio. Estamos yendo mucho a San Carlos, San Carlos Centro, San Carlos Norte, San Carlos Sur. Llegamos a San Matilde también. Hoy en día, muchos sancarlinos han optado por acceder a su primer 0 kilómetro con nosotros. Así que, pueden acercarse a la agencia, en Santa Fe Capital, o nosotros podemos ir a su domicilio, ya sea con todos los protocolos necesarios que necesitamos por el tema de la pandemia. Así que, podemos acercarnos, o ustedes pueden acercarse a la agencia. Bien. La agencia que recordamos, ¿está en calle San Martín de Santa Fe, en 1900? 77. 1977. Qué bueno que exista este tipo de financiaciones, porque si no, los sueños del 0 kilómetro son muy difíciles de materializar, Mayra, ¿no? Claro. Digo, con los costos actuales. Tal cual. Hoy en día, la facilidad de pago es muy grande. Entonces, Renault hizo una accesibilidad para todo tipo de público. Digo, hoy en día, el cliente que por ahí me está escuchando, que dice, bueno, pero yo no tengo nada para poder entregar, no tengo un capital para poder iniciar, que es el tranquilo, que tenemos la financiación de mi primer 0 kilómetro, y para aquella persona que tiene un capital, ¿no es cierto?, un ahorro por ahí guardado, o un vehículo usado, se puede quedar tranquila que estamos tomando vehículos usados de todas las marcas como parte de pago. Bien. Podemos armar la financiación absolutamente para... Bien, es decir que no es necesario que la persona tenga un Renault para acceder al Renault. Ustedes toman de otras marcas. De todas las marcas estamos tomando.